Hola niños y niños, sean bienvenidos a una nueva sesión de trabajo. Soy la profesora Vicente Hernández Guevara, de tercer grado, del Centro Básico de Renovación de Veracruz Copán. Espero que estén muy bien cuidándose mucho y tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud. La Secretaría de Educación tomó a bien desarrollar una estrategia en la emergencia que nuestro país presenta por causa del COVID-19. Bueno, como le pusieron el nombre, te queremos estudiando en casa. La clase del día de hoy en Ciencias Naturales, vamos a continuar con el tema Ciclos de la Naturaleza. Como anteriormente ya vieron algunos, vamos a repasar o vamos a decir quién, qué importancia tienen o qué función hacen los ciclos de la naturaleza. La función de los ciclos de la naturaleza es la esparción que debe tener la energía a través del ecosistema terrestre. Es importante que ahí nosotros veamos cuán importante es cuidar la naturaleza, porque de ella nosotros podemos tomar todo lo que nuestro cuerpo necesita. Vimos anteriormente el ciclo del agua y el ciclo del oxígeno, que consiste en la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Los animales y los seres humanos nos tomamos el oxígeno del aire y exhalamos bióxido de carbono, que es utilizado por las plantas para el proceso de la fotosíntesis. Ahora bien, hoy tenemos un nuevo ciclo que es el ciclo del carbono. El carbono tiene cuatro pasos muy importantes, que es la combustión, fotosíntesis, respiración y descomposición. Bueno, antes de continuar, vamos a observar esta lámina. Vamos a ver, ¿quién me dice que observa? Ah, muy bien. Aquí hay fuego, el sol, las plantas y la atmósfera que es el espacio arriba, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos decir de ella. En la combustión tenemos aquí el fuego, que cuando encendemos un fuego sale humo. El humo va hacia la atmósfera. El sol nos ayuda a transformar o a hacer el proceso de la fotosíntesis en las plantas, donde las plantas, luego de hacer la transformación, nos dan oxígeno. El oxígeno nos ayuda a nosotros, porque sin él no vivimos, ¿verdad? Los seres vivos, como los animales y nosotros. En él vemos nosotros que aquí aparecen prácticamente dados los cuatro pasos que ya mencionamos, que es la combustión, la fotosíntesis, respiración y descomposición. ¿Qué sucede con las plantas? Las plantas son comidas por los animales y al ser la descomposición, se transforman en azúcar, que luego vuelve a la atmósfera y vuelve a ser dióxido de carbono, ¿verdad? Y por eso llamamos ciclo. Ya sabemos que ciclo es algo que se repite. Bueno, niños y niños, hoy vamos a explicar cada uno de los pasos del ciclo del carbón. Combustión es la acción de quemar o arder la materia. Por ejemplo, tenemos aquí en el fuego, ¿cuál es la materia? La leña. ¿Cuál es la combustión? Es cuando enciende la leña y vemos la llama, ¿verdad? Y luego sale el humo. ¿Qué otra parte podemos poner de ejemplo? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos encendido el fuego y arrojamos una hoja de papel, hay una combustión porque vemos que la llama se hace más grande. Bueno, podemos tener muchos ejemplos, y yo sé que ustedes saben mucho, pero luego tenemos aquí lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis sabemos que es el proceso de la elaboración de alimentos por parte de la planta. ¿Cuáles elementos interfieren? La luz del sol, el oxígeno, es el que produce la planta. Pero en ellos nosotros podemos ver que la planta no necesita moverse como nosotros a buscar alimentos, sino que ella misma lo produce a través de la fotosíntesis o el proceso de la fotosíntesis. Niños, ¿qué más podemos hablar nosotros de las plantas? Porque cuando las plantas crecen, nos dan mucho más cosas. Por ejemplo, nos dan leña, nos dan alimento, también nos dan sombra. Porque si tenemos un árbol, por ejemplo, de madera preciosa que le llaman, nosotros podemos vender la leña y allí tenemos dinero para comprar alimento o lo que nosotros deseemos, ¿verdad? Es importante que nosotros cuidemos los árboles, que no los andemos talando así por así. Si solamente que nosotros necesitemos madera o algo, podemos hacer uso de ellos. También tenemos el otro paso que es la respiración. La respiración es el intercambio de gases entre los seres vivos y el ambiente. ¿Por qué decimos nosotros? ¿Qué respiramos nosotros? Respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Este es utilizado por las plantas. Como ven, por eso es un ciclo, porque está esto sucediendo a cada momento. Todos los días pasa esto. Respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. ¿Verdad? Porque si ustedes han experimentado meterse en una pana con agua a la cabeza, ustedes como debajo del agua no hay oxígeno, entonces no podemos respirar porque nosotros somos de la tierra y los peces igual, si los sacamos del agua no podemos respirar. No pueden respirar porque ellos en el agua está el oxígeno. Luego tenemos la descomposición. La descomposición es cuando los animales se comen las plantas y luego ustedes ven cuando ya tiene días de haber comido la planta, los animales y vamos a ver los desechos, van a haber animalitos ahí en las heces de los animales y es cuando se está haciendo el proceso de descomposición. Son muchos los pasos que llevan a la descomposición porque ahí funcionan un montón de reacciones químicas. Pero eso, ¿a dónde va? Va a la atmósfera, que salen los azúcares y luego se transforman en dióxido de carbono. Luego tenemos ya que todo esto significa algo para el ciclo del carbono. Sin estos pasos, el ciclo del carbono no lo podemos tener, ¿verdad? Entonces, niños y niñas, como ven, el carbono es muy importante para la existencia de los seres vivos. Si nosotros analizamos aquí, vemos todo lo que lleva y todo lo que tenemos acá lo utilizamos para nuestra vida, ¿verdad? Tanto los animales como nosotros. Es importante que nosotros también lo escribamos en el cuaderno para que no lo olvidemos, ¿verdad? Cada uno de estos pasos que los podemos repetir. Combustión, fotosíntesis, respiración y descomposición. Ya dijimos que la descomposición se da cuando los animales se comen las plantas y luego de eso viene la descomposición. Entonces, ustedes más que todos saben mucho de esto porque cuando hay animales nosotros vemos los desechos que ellos dejan y pues allí se da la descomposición. Es importante que ustedes copien esto en su cuaderno y lo tengan para un recordatorio porque siempre nosotros debemos estudiar mucho y esto es muy importante que ustedes lo tienen que aprender. También, si ustedes gustan, dibujen esto en su cuaderno. Lo hacen muy bonito y lo pintan o lo colorean como a ustedes les guste, ¿verdad? Luego, arriba ustedes, como es el tema, le van a escribir siempre ciclos de la naturaleza. Como anteriormente les dije que habíamos visto ya el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno y ahora el ciclo del carbono. Bueno, ustedes también los pueden escribir en su cuaderno. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por su atención y que se cuiden mucho. Que Diosito los bendiga siempre y estudien siempre en su casita. Buen día y que Diosito los guarde siempre. Siempre.